Les voy a explicar cómo pueden obtener estas camisas gratis en este nuevo episodio. Aquí está el primer unboxing de SAID. Es un unboxing muy especial porque se trata de las camisas, las cuales iremos regalando poco a poco y comenzaremos dando las pistas de los sitios donde se encuentran. Para que el primero que llegue, solo tenga que decir, vine a buscar la camisa de SAID y se la pueda llevar sin ningún costo. En esta ocasión, las camisas las dejé en la Feria Navideña del Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Esta es la entrada de la Feria Navideña del CCT. Suban las escaleras, compren su ticket y la camisa talla M para caballeros se encuentra en esta tienda que tiene las nubes con las luces. Pregúntenle a cualquiera de los amables vendedores que serán muy bien atendidos. Bueno, aquí les tengo un dato de una tienda para que puedan ir y dar unos buenos regalos de Navidad. Y la camisa para damas está en esta otra tienda. Pero síguenos en Dulcemania 884. Aquí está la camisa. En los próximos episodios daremos pistas de los otros sitios donde pondremos las camisas de regalo. Muchísimas gracias por su atención y suscríbanse.